Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, gentecita de YouTube, les traigo este videojuego que se llama Cats on Duty. Les sonará un poco el nombre, ¿no? Call of Duty, pero acá es Cats on Duty porque son gatos. Es un juego muy interesante porque son dos juegos en uno. Uno de los modos de juego es mecánica de títulos de estrategia en tiempo real. Y el otro es defensa de torres y, o sea, defensa de torres y combinar tres. Entonces dice que debemos gestionar los dos campos de juego al mismo tiempo, armar y mejorar las torres de gatos, felitorres se les llaman, y derrotar a hordas de rivales. El juego está cargado como de muchas referencias, ¿saben? Pero vamos a ver cómo es la cosa. Aquí nos proponen que démosle clic a esta burbujita. Dice, varias criaturas quieren, bueno, matarte o destruirte. Combina gemas en el campo de comida para obtener recursos. Ok. Tú puedes mover las gemas sin combinaciones. En el inicio del nivel, cinco pasos están disponibles, cinco saltos. Los swaps o los saltos se dan cuando se mata o se elimina un enemigo y después de cada 30 segundos. No olvides combinar las gemas. En otro caso, tú podrías perder dinero en momento crucial, algo así. Momento de coleccionar recursos. Usa los saltos, los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo combino esto acá con esto, ahí obtengo... Ah, ya entendí. Estas barritas se usan solo para poder mover las fichas, si no, no va a pasar eso. Y así mismo lleno los tazones de comida. Ya entendí. Bien hecho. Bien hecho. Dice, en la fase de ataque, después de coleccionar recursos, los enemigos nunca dormirán. Esto es porque ellos actúan rápido. Esta es la indicador de onda. O de onda no, sino el indicador de horda, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que creo que mi cara está tapando eso, pero acá hay un indicador que nos dice, por ejemplo, horda uno de uno y así. Entonces, nos muestra como el progreso. No sé si jugaron alguna vez plantas versus zombies que le mostraron como el progreso de ese nivel, algo así. Si el enemigo puede atravesar alguna de tus líneas, tú estás atrapado. Dice que rápidamente coloca a los gatos para defender la ciudad. Entonces, tenemos el gato pistolero. Tenemos este otro gato que es como de largo alcance. Y tenemos este también que es, creo que al parecer de más alcance. Pero no puedo colocarlo. ¿Por qué no? Ah, pues por lo de la comida, ¿no? Este usa un tipo de comida especial que no tengo en este momento. Ok, vamos a ver. Ahí entró el rango del gato. ¿Por qué el gato no lo destruye? Ah, sí. Tiene que estar en un rango más cercano. Se parecen a los zombies. Miren, ¿sí ven que tienen una similitud con los zombies de plantas versus zombies? Aquí, ¿cómo haríamos? Así. Listo. Ahí obtuvimos para crear más gatos. O sea, la idea es hacer el 3 para precisamente obtener más gatos. Y con los gatos, pues podemos obtener también más posibilidad de colocar más gatos. Porque los gatos se colocan con la comida que les tengamos acá. Listo. Aquí va. Más comida. Más comida. ¡Wosh! ¡Qué bien! ¡Súper! ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! ¡Uy! ¡Qué combazo el que hicimos para toda esa comida! A ver. Ya no podemos más. Pero creo que ya podemos ahora sí poner de este gato. No. Ah, sí. Miren, este tiene largo alcance. Porque es que tiene una escopeta al hijo de madre. Eso está bien. Necesito colocar de este más. Aquí, por ejemplo. Claro, este gato necesita esta comida que es como más especial. ¡Qué bien! Y ahí muestra el alcance. Me encanta. Está muy chévere el juego, ¿saben? Requiere estar atento a la comida que tenemos disponible o movimientos, por decirlo así, que se traducen en movimientos. Que a su vez se convierte en la comida que a su vez se convierte en la comida de los gatos y que según el tipo de tazón puedo yo crear mis gatos. Bueno, aquí me dieron un tipo de gato. Misión completa. La puerta es solo una puerta. ¿Qué? Bueno. Listo. Si algunas veces haces un movimiento pero no ocurre nada, eso significa que tú estás sin movimientos, algo así. No olvides coleccionar recursos durante las batallas mientras no la podría romperse tu casa. Ok, ok. Entonces, recordemos, tenemos cinco salchichones acá. Yo les digo salchichones pero pueden ser, interpretarse como cualquier otra cosa. Para poder crear comida. Aquí vamos a... Eso, qué bien. Listo, ya. Creo que ya, no podemos tener más, no tenemos más movimientos. Ahora empecemos a crear nuestros gatos. Entonces tenemos este gato. Es el que más me gusta porque es de largo alcance pero tenemos para un gato azul. Lo podemos colocar... No, esperemos a que nos salga como cuánto... Porque puede que en otra línea ataque otro gato y ahí sí quedamos igual. Listo, qué bien. Amarillo. El amarillo es el de defensa. Podemos, por ejemplo, colocar gato defensa. Ah, sí, el gato defensa precisamente retiene enemigos. Ah, muy bueno, me gusta. Lo retiene mientras... Pues así como uno colocaba las papas en... ¿En qué? Las papas en... En plantas versus zombies que pues las plantas precisamente ayudaban a eso. Ayudaban mucho a... A combatir enemigos así difíciles. Y que pues por el tiempo era lo ideal, era como hacerlos demorar antes de que ataquen. Ataquen. Listo. A ver, ¿dónde hay más bichos ahí? Voy a colocar otro de largo alcance acá. Con otro de corto alcance acá. Qué bien. Qué bien que los puse en líneas donde sí hay bichos. Vamos, vamos, vamos. Ya eliminamos uno, entonces ahora vamos a mover aquí, por ejemplo, esta con esta. Bien. Uy, re bien. Ahora movamos esta con esta. Uy, re bien. Ahora... Esta con esta. Oh, qué bien. Uy, qué cantidad de movimientos. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Listo. Ya usemos varios movimientos. Uy, estos ahora son como más rápidos. Los noto más rápidos a estos bichos. Está chévere. Tienen mucha estrategia. Y requiere así como decimos por ahí, multitags. O sea, estar pendiente de varios factores dentro del juego. Obtener recursos para tener gatos. Porque si no los recogemos, pues no va a ser más difícil tener un buen ejército de gatos que combata a los zombies. Entonces, si es necesario en el juego estar atento a todo. Obtuvimos otro tipo de gato. Es un gato como de melee. A ver, qué tipo, qué hace este gato. Bueno, primero generemos ese nuevo tipo de comida, ¿no? A ver, aquí, cómo sería. Así. Así. Listo, ya. Uy, joder madre, no tengo la verdad como mucho. Bueno, ya sabemos que este, aquí lo creamos. Eso. Eso. También hay que ser muy estratégicos en cómo hacemos las líneas de tres. Para precisamente tener alimentos que necesitamos. Porque si no, vamos a quedar sin la posibilidad de, por ejemplo, de combatir a un enemigo. Por ponernos en plan de intentar... A ver, ¿este qué? Ah, este agata, este agata. Este ataca físicamente. Es un gato que ataca físicamente. ¡Wow! Se destruyó. Esto, a ver, necesito. A ver, ¿qué necesito? Para azul, para hacer más gatos azules. Y ahora aquí necesito más... ¿Morado tocó? Vamos con este. Dios mío. No, se me vinieron todos los gatos en conjunto. Ay, no puede ser. Sí se requiere bastante estrategia, ¿saben? Saber organizar muy bien los recursos para no... Pues no embarrarla, básicamente. Porque sí se necesita... Que exista una verdadera estrategia con los recursos que se manejan en el juego. Uy, uy, este me lo va a destruir. Uy, qué bien. Lo alcanzamos a acabar. Listo, vamos a colocar otro acá. Y, a ver, sigamos aquí. Moradito. Verdecito. Tengo para hacer un gato azul y varios... ¿Varios qué? Varios... Rojos. Tocar... Colocar un rojo acá. Sí, es que está complicado. Colocar uno de estos acá. Para más fácil destruir los que se acerquen ahí a la... A la este defensa. Uy, es que aquí son dos, se me olvidaba. Lo chistoso es que los gatos usan rifles, ¿no? Es chistoso que les pongan rifles a los gatos. A ver, aquí, ¿cómo le hacemos? Este con este. Este con este. Este con este. Este con este. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Rápido, rápido, rápido. Antes de que lleguen más bichichos. Este con este. Este con... Uy, qué bien. Este con este. Bien, bien. Buen movimiento. Obtuvimos bastante material. Yo creo que aquí dejemos este. Otro de estos. Uno de estos. A ver... Si ven, por ejemplo, este bichito es igual que el de las plantas versus zombies. El que lleva el cono de... El cono de... Pues como de carros. Este es muy chistoso. Bien, bien, vamos bien. El del cono era, por ejemplo, un zombie con una dificultad un poco más grandecita. Y después ya sea el zombie del balde y así. Entonces, ahí uno se da dando cuenta que sí, el juego tiene su... Su estrategia. A ver, esto... Listo. Vamos a hacer que... Ah, miren, ya podemos tener uno con rifle. Otro más con rifle. Uy, aquí sí nos toca poner defensa porque son varios. Uy, no, y acá son varios esqueletos. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Eso, que ataquen mi pared mejor. Mientras yo intento acabar con ellos porque... Porque sí, sí me va la vaina. Uy, pensé... Ay, esto nos va a destruir. Ay, me va a matar mi gatito. Lo logramos. Uy, ¿qué es esto? ¿Tú has sido promovido? ¿Sí? Tú, ahora tú puedes... ¿Cómo intercambiar gatos con otro? Dice... Hola, los espíritus me dicen que tú puedes mover gatos de un lugar a otro. ¿Usando las gemas? ¿Algo así? ¿Por qué no lo intentas? A ver. Voy a intercambiar esos dos gatos. ¡Qué bien! Y eso me vale un... ¿Un movimiento, no? Hay que tener en cuenta eso. Que vale un movimiento. ¿Qué más aquí podría yo hacer? Para aprovechar. Así. Creo que ya. Listo. Con eso ya tenemos. Vamos a ver. Me gusta mucho la idea de poder usar los gatos para cambiarlos de posición. Es muy buena. Es muy buena estrategia. Bueno, aquí gato con rifle. Aquí también gato así, con este. Y con defensa. Eso, me gusta así. Qué bien, qué bien. Ahí, por ejemplo, ya obtuvimos otros dos movimientos más que podemos usar. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, excelente. Bajo de madre, aquí no puedo hacer más movimientos. Uy, acá necesitamos otro. Otro con rifle. Eso, bien, 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 bien. Vamos a obtener. Obtener estas. Obtener estas. Obtener esta. Obtener esta. Uy, qué bien. Qué buena combinación. Ya, no tenemos nada más. Vamos a ver. Listo. Vamos a colocar aquí una defensa. Aquí también sería bueno colocar una defensa. Listo, ahí ya obtuvimos muchos más. Colocar también defensa aquí. Gato azul. Gato rojo. Y así vamos conteniendo enemigos. Eso es lo que me gusta. Eso, eso. Ahora sí ya tengo una buena base armada. No, ya. Ya esta es la ronda final. Ya les ganamos. Muchos sí perdemos. Es que cantidad de muertes que ha hecho el team. Bien, todo lo que puedo recoger. Eso, lo logramos. Que nos dieron una caja. La habilidad de actualizar gatos básicos. Uy, ahora los puedo subir de nivel. En el camino tú puedes actualizar el nivel de tu gato. Combinando tres gatos. Ah, ya entendí. Oigan, qué bien. Ah, esto es lo que pasa al combinar tres gatos. Ya entendí. Ah, ya entendí. Qué chévere. Pero tienen que estar en la misma línea los tres gatos. Listo, vamos bien, vamos bien. Vamos a empezar cómo colocar defensas, ¿no? Es que casi no tengo... Ah, ya, ya tengo movimientos. Uy, casi nos atacan aquí. Se nos estaba cerrando acá el... Creo que esos son los últimos que quedan de este nivel. Ay, Dios mío. Dios mío, está un poquito complicado. O sea, este nivel estuvo bien pesado, la verdad, así les digo. Ay, me mató mi gato. Ah, pues mejorémoslo. Ja, ja. Si lo mejoramos se va a demorar más en atacarlo, ¿no? Eso, eso. Rápido gatito, aguanta. Rápido gatito. Rápido gatito, aguanta. Es el último gato que queda. Bueno, la última línea que queda. Lo logré, lo logré, lo logré. Ah, bueno, creo que ese fue la demo. Dice, gracias por jugar. Pues a ver, el juego está interesante. Solo que requiere realmente estar pendiente de todas las líneas. O sea, de la línea de ataque de los gatos. De todo el ejército que viene, poder colocar buenos gatos. Y de la línea en donde se genera, pues, precisamente la comida para poder crear los gatos. O sea, es un juego de mucha atención, de mucha estrategia. Y realmente es muy bueno para aquellos que se sientan cómodos teniendo casi que dos juegos a la vez. Esto, pero sí, está muy bonito, está entretenido. Creo que el juego, no sé si ya está, no. No tiene una fecha de lanzamiento. Dice aquí que próximamente. No sabemos entonces cuándo. Esperamos que pronto para el 2024. Pero hasta el momento de lo que se ha hecho, está muy divertido y entretenido. Así que, bueno amigos. Gentecita de YouTube. Eso fue Cats on Duty. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.